¡Vas a ver cómo me lo va a dar! ¡Con la alianza, Tarak! ¡Noooo! ¡No! ¡No, esto es la magia del Classic, gente! Bueno, gente, arrancamos, ¿eh? A ver, a ver qué tenemos. La primera impresión del juego. Me gusta la música, me gusta lo tétrico, me gusta lo oscuro. Por ahora lo veo bastante bien. Tenemos lucha. Me gusta la música de fondo del juego. Como vemos, me gusta todo, ¿sí? Me gusta que sea oscuro el juego, como siempre. Fíjense que el menú es muy parecido a un Diablo 2, ¿no? Ese menú viejo, de antaño. O sea, tiene varios tintes, ¿no? Cuando aparece al Diablo 2. Todo esto me hace acordar a ustedes. ¿Qué dicen ustedes? Empezamos. Puedes elegirte, acá tenés las clases y todo lo que hay, ¿no? Primero arrancamos con lucha. Puedes elegirte a alguien que vaya por el lado del luchador. Es una maestría que se basa en el uso de fuertes habilidades físicas para matar enemigos con armaduras pesadas. Le da más 20% de armadura, 20% de resistencia mágica, más 10% de salud, más 10% de regeneración de vida. Brujería. Para ser hechicero, mago. Este dominio permite el uso de la magia. Quienes lo elijan pueden lanzar hechizos poderosos para destruir enemigos o protegerse. 5% al daño mágico, más 30% al maná y 10% de regeneración de maná. Tiro al arco, arquero, esta habilidad archer. Esta habilidad se basa en el uso de ataques de largo alcance con alta velocidad de ataque y movimientos rápidos para abrumar a los enemigos. Me da más 10% de daño físico, más 5 velocidad de ataque, más 10 velocidad, más 5 esquivar. Nigromante. Tenés al nigromante. Arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos bien con las clases. Esta maestría domina el poder de la muerte para convocar criaturas demoníacas y lanzar hechizos de sangre, más 5 daño mágico, más 15% de salud, más 10% de maná. Por último, la santidad. Obviamente la santidad debe ser un guerrero templario, por así decirlo, el paladín. Un templario, un paladín, un guerrero divino, ¿eh? Así que bueno, tiene más 10% armadura, más 10% resistencia mágica, más 20% de salud, más 10% de maná. Vuelvo a repetir, son 5 clases de las cuales uno puede ser luchador, brujería, nigromante o la santidad, ¿sí? Bueno, vamos con el nigromante. Me voy a elegir el nigromante, me voy a elegir el nigromante, me voy a elegir el nigromante. Me quería elegir mi pala, pero como el pala lo usé en Diablo 2 hace poquito, me voy a elegir el nigromante. Nombre del personaje, ahí está. ¿Qué le puedo poner? A ver, bueno, le pongo Campe, boludo, ya está, qué tanto, qué tanto. Vamos a ver qué tal, a ver, primera impresión del juego. Ojo, eh, ojo, ojo con esa voz de Ultratumbre. Lo único que leí es que hay demonios y que hay un conflicto entre, bueno, algo parecido a Diablo, ¿no? Hubo una guerra entre demonios, humanos y corrió mucha sangre. Che, arrancó bien, ¿qué opinan ustedes de la selección de personaje? Bastante simple, pero es un juego de 140 pesos. ¿Cuánto vale este juego en otras partes del mundo? Que no sé, acá en Argentina que tenemos precio regional. 140 pesos sale. Por ahora me viene gustando, ¿qué quieren que les diga? Para pasar la cuarentena viene bastante bien. Estéticamente es esto, es un juego simple, ¿no? Es un juego simple, ¿no? Como ven, tiene muchos tintes de Diablo, ¿sí? Tiene Inicien, o sea, la vida del bola roja, la vida del bola azul. Es mucho estos de Diablo totalmente, es muy parecido. El inventario también. A lo que veo que me gusta mucho, nosotros vamos a poder, los puntos de nacer distributivos, tenés acá el DPS, la resistencia, la regeneración. Y acá tenés, vuelvo a repetir, los puntos distributivos. Como vemos, el inventario es muy parecido, por no decir otra palabra. Tenés para ponerle fuerza, destreza, intelecto, vitalidad, que son lo principal. Y tenés, salud, regeneración de vida, robo de vida, maná, regeneración de maná, maná por golpe. O sea, lo veo, es la copia del Diablo, boludo. Es copia de Diablo. Pero bueno, para calmar un poco las ansias, 140 pesos, ¿vale? 140 pesos y vamos a poder jugarlo. Y encima está en español, ojo, ¿eh? El juego está en español. No, recién me acabo de dar cuenta que acabo de leer todo y en español. La voz, todo, lo oscuro, me gusta, ¿eh? Me gusta el juego, es bastante oscuro. Es bastante oscuro el juego, me gusta. Vamos a ver las habilidades. A ver si hay habilidades acá o algo para poner acá habilidades con la S. Estas son las habilidades, bueno. Esto es Diablo, boludo. Sí, huele a Diablo esto. Hay que ver, boludo, hay que ver. Igual esto es para brujería, lucha. En Diablo es de otro modo, ¿no? Es totalmente diferente. Acá es por clase, según la clase que vayas a usar. Como yo me elegí Nigromante, obviamente este va a ser el árbol que sea. Después vamos a ver las habilidades. No sé si esto se va a poder mezclar. Lo que no entiendo es si esto se va a poder mezclar. Vas a poder poner lo que vos quieras. O se te va nada más que actualizar el árbol de habilidades del Nigromante y poner este árbol de habilidades, ¿no? Tenemos casco, armadura. Ah, pero no tenemos ni bota, ni guantes, nada de nada. O sea, tenemos los dos anillos, la armadura, el casco, el amuleto. Acá tenés como un... No sé cómo llamarlo esto. No sé cómo llamarlo. Y escudo. Vámonos más. Bueno, qué sé yo, boludo. Lo veo bien. ¿Qué opinan ustedes, gente? Sé que es un juego. Me ha dicho la gente que el ánima es un juego totalmente que había salido para celular. Y como tuvo mucho éxito, lo pusieron para PC. Es lo único que sabría decirles del juego. Nivel 2. Ahí está. Ya subimos un nivel. ¿Qué hacemos? A ver, astilla de hueso. Convocar un guerrero a esqueleto. Ahí le puse el punto. Vamos a convocar a esqueletos, papá. Y acá dice desbloqueado en el nivel 35. O sea que se va a poder mejorar. O sea que la misma habilidad le podés poner bastantes puntos, digamos. Máximo dos unidades, pero podés ir mejorándolo como en Diablo 2. Bueno, me acaban de tirar. Son mis primeros ítems. Sí, que acabo de agarrar. Te tiran las bolitas como en Diablo que te llenan la vida. Tengo una lanza, pero a mí la verdad que la lanza... A ver cómo se puede identificar esto. ¿Se puede identificar esto o no? Ya veo que viene... En vez de llamarse Deckard Caín, se va a llamar Caín Deckard. O sea, van a cambiar el nombre al revés. Primero ponen Caín y después Deckard. Entonces va a ser Caín Deckard. Por nivel te da 5 puntos. 5 puntos por nivel. Vamos a poner el intelecto. Vamos a ver cómo identificamos los objetos ahora. Zafirito, un zafiro. ¿Qué hace el zafiro? Bueno, me da daño... Me da más 3 de intelecto. Gente, 140 mangos, boludo. ¿Qué querés que le diga? Acá en Argentina 140 pesos. Tenía que probarlo, boludo. Tenía que probarlo. La verdad que está... Está lindo. Me viene gustando. ¿Qué querés que le haga? ¿Qué querés que le haga? Está lindo. ¿Qué está hablando en italiano? ¿Qué carajo? En latín. Nueva misión. Soldados perdidos. Se encuentra el general y sus hombres en las cárceles. Che, se ve lindo igual desde arriba. No se ve mal, loco. ¿Qué opinan ustedes? No los veo mal en el juego. Stash, Edwig. ¿Dónde está mi Deckard Caín? Que me... Que me identifica los ítems. Quiero ver la Deckard Caín, boludo. Hay un mercado negro. A ver, estoy en un mercado negro. Cofre de grandes dimensiones. Contiene premios increíbles. Te da ítem épicos de tier 2. La verdad que no lo sé. Tengo que juntar oro. Tengo 104 de oro. Moneda insuficiente. ¿Cuánto sale? No puedo comprar nada. Ah, de esto. Esto seguramente lo sacás haciendo... Debe haber griff o griff. No, después lo vamos a ver. Pero tienen ítem legendario. Raros. Épicos. Emblema de omnipotencia. Bueno, esto es el emblema de lo que debe haber acá, ¿no? Lindo, ¿eh? Lindo eso del mercado. El mercado negro, ¿me gustó? Vamos con el herrero, a ver. Poder reciclar. Conectores deben ser... ¿Qué será conectores? Remover conectores. Ojo, ojo. Que no sé. Conectores será tipo al estilo Poe. Que tenés los links que unen a los socket. Tienes para arreglar. Y no puedo poner nada acá. A ver. Vamos a poner eso. Seguramente después lo pueda desbloquear porque recién arrancamos. Vamos al mercado, a ver. Estas son las armas que te van vendiendo. No, armadura de cuero tachonado. Ya está listo. Me levanto y me voy. Chau. ¡Me levanto y me voy! Chau, me voy! Armadura de cuero tachonado como un diablo 2. Chau, gente. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chau. ¿Qué diablos 2 resurrecten? ¿Qué diablos 2 resurrecten? Análima. Os reinos tardes. ¡A la mierda, loco! Listo. Ya está, hermano. Armadura colchada. Colchonada. Armadura colchada, boludo. Dale. Loco, loco. Que es idéntico. Es igual, loco. Es igual. Armadura colchada. Armadura, loco. Nada, nada. Es increíble, boludo. Es igual. Es igual. A ver las armas. Daga. El palo de madera. Bueno, la daga. Esta es igual también. Nada, es increíble. Ah, identificar todo. No está de carcaín, eh. No está de carcaín, hermano. Necesito 3 de fuerza. Conectores. ¿Qué es un conector, boludo? ¿Qué será un conector dentro del juego? ¿Un zafiro? Ah, los conector. Bueno, llaman conector a un socket. El conector es un socket. Es el socket. El engarce. Vendría a ser. Necesito fuerza. Se lo puse todo de intelecto. Como un pelotudo. Pero bueno. Esto lo puse. Me falta fuerza. Le voy a tener que poner un poquito de fuerza. Voy a poner esto que me da 3 de intelecto. Y la lanza la voy a vender. Ahí está. Esta lanza también. Porque ¿de qué me sirve la puta lanza si pega con varita? Creo que se vende, ¿no? Esperen, esperen. Voy a ir a... Capaz que lo puedo reciclar. Me sirve más reciclar. O ahora me conviene juntar oro. No, vamos a reciclar todo. A ver qué nos da. Ah, solo se puede reciclar épico o legendario. No, andá a tomar por culo. Listo. No, boludo. No, no, no. ¿A quién les hace acordar? Díganme a quién les hace acordar, boludo. Gid. Muy bien, boludo. A Gid. Es Gid, boludo. Es Gid. Es Gid, boludo. Les cambiaron el nombre. Es el hermano perdido de Gid. El hermano perdido de Gid. O Gid, como ustedes quieran llamarlo. Ahora se llama Galet. Fueron... Fueron hermanos... Fueron hermanos mellizos. Hermanos gemelos separados al nacer. Es como una dimensión. Después de jugar Diablo, tenés el ánima. 140 pesos y vas a poder jugar Diablo 2 Resurrecta, gente. Ah, no estoy criticando el juego. Me da risa. No lo estoy criticando. Me gusta, boludo. ¿Qué más queremos los diableros que nos saquen un juego así? O sea, que sea estilo Diablo. A tomar por culo. Hay que agarrarlo. 140 pesos, boludo. Mil de oro. Bueno, sí. Los dos son igual de chantas. Tanto Gid como Galet. Son los dos unos chantas de mierda. Mil de oro me pide, boludo. Los dos igual te cagan. Bueno, vamos a hacer la primera misión, gente. Vamos a dejar de romper las pelotas. Vamos a seguir probando el juego. Acá tenés el waypoint. Te parezco jardín en subterráneo, prisión, catacumbas. Cuevas. Un palacio negro, boludo. Un palacio negro. 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 Y los jardines del coso. Este es igual con diferentes. Boludo. ¿Qué hijo de puta, boludo? Dios mío, boludo. No te la puedo creer, boludo. No te la puedo creer, boludo. No, boludo. Qué hijo de perra. Son todas las partes de Diablo. No, boludo. Upa, upa, upa. Ah, esto es para hacerlas grif, ¿no? Le dan premio. Mira, 20.000 de oro. Nivel bronze. Nivel del 1 al 4. nivel de monstruos nivel 96 puedo entrar ojo ojo que puedo entrar pero me van a hacer mierda guerrero esqueleto a ver si me llaman los esqueletos porque de los muertos y se muere uno y recién más un esqueleto ahí está el sonidito del esqueleto los sonidos son iguales boludo puedo hacer hasta dos esqueletos me casé con la primera habilidad armadura colchada vamos a poner colchada no te la puedo creer fuerza requerida 3 dale me da más daño mágico a poner el palo otro escudo de madera pero que me dieron cara de paladín hermano me vieron cara de paladín que no paran de darme escudos o acá hay un voz el voz el primer voz del juego hazaña completa 50 por mano abre la tarjeta de presentación para recoger los premios y me gané y me ganado papá que me ganado a me da oro y premios por cumplir logros no matar 3.000 enemigos acá matar 100 enemigos me da 500 de oro mirá siempre la bolsa llena la madre que lo parió será posible que siempre tengo la bolsa llena por dios si loco ahora se es padre ahora se pero lo que es esta varita hermano daño más de comentar un 33% me da más cuatro escudo mágico 4 de intelecto 6 la regeneración de que no tengo regeneración de maná pero terrible 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 boludo un 33 por ciento más de daño mágico no tengo velocidad pero bueno como para poner habilidades que me olvido poner habilidades saber que voy a poner pero muerto hice de hueso que inflija de daño alrededor ahora vamos a probarlo otra habilidad nueva bueno esto es del negro pero mal boludo estos estos de escudo como el muro de escudo de hueso dale del nigromante o está bien que es un nigromante prestos idéntico el de diablo 2 boludo los huesos alrededor protegiéndote dale hijo de la gran perra boludo si estuvo bueno el bosque acá 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 hay un bose a la vez bueno tiene un aire a ver a qué voz se parece de diablo tiene a ver así si ven que se parece algún voz de diablo tiene se parece que tiene la voz de andariel parece la voz de andariel pero no porque no es de veneno ni nada es como una andariel media transformada para que no se parezca tanto creo que se llama arabe creo que no se parece nada creo que no se parece ningún voz este diablo un brazo cuchilla de ojo y boludo la hermana de arabet pero boludo encima no tengo esqueleto no tengo una mierda acá no muera no muera no muera no muera no muera por favor como era loco me rompieron la armadura no tengo armadura a una me la lleve a una me la lleve maldito voz no le saco una mierda loco ya me sorprendió está bueno el para ser el primer o el segundo voz así posta está bastante no le tengo que pegar a la vez no le tenía que pegar a la hermana no le tenía que pegar a la hermana porque la vuelve a invocar la hija de mil de su madre boludo y te confundes porque lo molino encima no tengo armadura hay boludo para de girar para de girar la quiero parió hermano ayer vamos vamos ayer para girar para de girar para de girar para de girar y si 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 papá y el 10 parita espera estuvo áspera de verdad que estuvo lindo estuvo lindo el voz para ser el primer voz de verdad estuvo bueno me tiró una varita legendaria así que agarra la varita mágica y bueno espero que esté bueno a ver la varita espera a ver a ver a ver a ver que me tira daño mágico aumentado en un 32 por ciento la varita al final esta varita es peor que la que tengo puesta más cuatro intelectos seis de regeneración de vida de vitalidad y más bueno también clase de fuerza no tengo que contar no pero y el único es a más uno a todas las habilidades para padre me da más uno a todas las habilidades ojo que no lo había visto eso muy bueno el ánima a la historia de este juego vuelvo a repetir la historia de este juego la pegó en celular y ahora lo sacó para pc muy bueno es vuelvo a repetir en la copia exacta de diablo 2 tal cual las habilidades todo tenés para elegir cinco personajes el luchador que vendría a ser como un bárbaro el brujo el nigromante como para que pase a elegir un paladín como un paladín y la arquera si son los cinco que hay así que nada como ven la música tremenda así tremenda viene de diablo 2 este estilo de música así el inventario la interfaz está bastante linda se parece mucho a la interfaz nueva de diablo 2 resurrected por así decirlo nada tenés al hermano perdido de git del acto 1 que se llama gallet y que hace lo mismo y es el que te caga el cagador serial y ahí proba suerte no tengo ganas de gastar oro lo vamos a hacerlo a ver qué es lo que necesito bueno y me tiró una armadura blanca bueno una armadura colchada me tiró pero bueno te puede tocar 20 30 de agua de oro 6 regeneración de vida ojo madrid de salud más 13 de vitalidad y este me da algo mágico pero a este le puedo agregar miraba más tres o que doble o sea me recomiene ese bueno lo voy a dejar acá por las dudas bueno ahí no me cago tanto ahí no me cago tanto así que bueno comanda fojas así que vale 140 pesos en argentina y voy a hacer un sorteo para todos los que me dejen la vía un trobo si todo lo que es que la vía un trobo y lo va a notar después después lo hacemos todo lo que estén ahí hago el sorteo ahí sí así que los que me pueden dejar la vía un se los agradezco mucho a 5 vio de llegar a los 40 a 5 vio de llegar a los 40 vamos con ese aguante la otra plataforma gente de arvita comandadas papá te amo narvita comandana ahorita joker ese ya estaba un juegazo y bancho comandad bienvenido bancho y fosuazo bienvenido no ahí me mandaron un email loco también tan falencio van a decir cuando las colitos de mi corazón comandaje añadido la mundial bienvenida 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 bueno la vitalidad campeón carlitos comandas a un seller bienvenido papá bienvenido son seller probando este juego que salió ayer gente que salió ayer como algo a un flor y bienvenido tomando en cuenta el precio nota del 1 al 10 tomando en cuenta el precio para pasarla bien creo que un 8 no no tomo lo que hay en el momento pandemia precio precio no el precio para mí tiene que ver mucho el precio en un juego eso es lo que yo tomo para mí notas o sea verdaderamente ese juego no tendría este precio coincido con vos en un 5 un 6 pero luego lo que es precio rendimiento era como amd en sus primeros tiempos precio rendimiento y bueno la verdad que se lleva su notita vamos vamos a poner un 7 vamos a poner un 7 para que un 8 no suene un 7 está bien a prueba a prueba a prueba